Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy el maestro Rubén Borges, director de la Academia Internacional de Pacua. A todas las herramientas y a las enseñanzas que vamos a compartir en las columnas de este mes, se las vamos a dedicar a las mujeres como corresponden. Es así que los dejo con la maestra Ana Paula Dalry. Hola a todos y todas, ¿cómo están? En esta semana vamos a trabajar la reflejoterapia. Reflejoterapia es una técnica muy antigua, muy completa, que genera que nuestro cuerpo vuelva a su estado armónico. Es decir que si estamos con estrés o estamos incubando alguna enfermedad, podemos evitarla y en el caso de que lleguemos a eso, que podamos retornar otra vez a nuestro estado de salud. Para ello hoy vamos a trabajar dos técnicas muy simples. Una es reflejología en la mano y la otra es un automasaje que vamos a trabajar en nuestra espalda. Las invito ahora a poder observar cómo ejecutarla. Vamos a continuar con un masaje reflejológico en las manos. Para ello vamos a realizar primero una activación de los puntos King. Vamos a friccionar suavemente la muñeca hacia un lado y hacia el otro. Esto lo podemos hacer con alguna crema para ayudar al desplazamiento de la mano y que no se ponga áspero, que sea suave. Luego vamos a observar nuestra base de la mano. Vamos a presionar con el dedo pulgar. Vamos a sentir cómo se encuentra esa zona. Si se encuentra plácida y suave. O si está adolorida, entumecida, si está duro. En el caso de que esté relajado y suave vamos a realizar un masaje activando. Para ello vamos a realizar pulsaciones que deben ser cortas de 3 o 4 segundos con la punta del dedo. La zona que estamos presionando es justo en la inserción del flexor del pulgar y el palmar. Si notamos que la zona se encuentra entumecida, endurecida, rojiza o duele al presionar, vamos a hacer una sedación. Vamos a hacer un masaje que produce que todo eso se afloje. Para ello vamos a hacer una presión constante que debe durar un poco más de 5 segundos antes de soltar. Presiono constante, cuento hasta 5 o 6 segundos, suelto y vuelvo otra vez a presionar. Y para aflojar simplemente masajeamos nuevamente la zona liberando toda la energía acumulada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!